Vamos a realizar este precioso proyecto que tenemos para el día de hoy. Se trata de un jumper con un suéter manga larga para niñas. Para realizar este precioso proyecto vamos a utilizar un pliego de papel. En esta oportunidad yo agregué otro pedazo para completar este precioso proyecto de los patones. Vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal en el borde superior. Colocamos un punto en el cruce de las dos líneas para comenzar a hacerlo. A partir de este punto, hacia adentro colocaremos 8 centímetros y colocamos un punto. Del primer punto bajamos 5 centímetros, colocamos otro punto y unimos con el punto que tenemos acá. De este punto que tenemos acá vamos a colocar hacia adentro otro punto con 14 centímetros. Colocamos un punto, trazamos línea uniendo los puntos. Este punto lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá como si sea de este precioso top del jumper. Volvemos con el primer punto. Bajamos ahora 16 centímetros. Colocamos un punto de este punto hacia adentro. Trazamos línea colocando un punto con 14 centímetros al igual que lo hicimos acá. Trazamos línea uniendo los puntos. Este punto lo unimos con el que tenemos acá como lateral del top. Esta línea vertical nos indica que es el doblez de la tela. Colocamos un centímetro por todo el contorno para la costura. Esta línea recta que tenemos acá pertenece a la parte trasera, mientras que está más elevado para la parte delantera. Tenemos entonces cuarta parte de la parte trasera, también de la parte delantera. El top va a llevar dos rectángulos como falda de 50 por 27 centímetros de largo cada uno. Son dos rectángulos de 50 por 27 centímetros de largo. Y va a tener unos tiros como se ilustra en el dibujo, fíjate. Estos tiros, acá están las medidas, 16 por 6 centímetros de ancho cada uno. También vamos a realizarle un suéter. Y para hacerlo trazamos una línea vertical colocando un punto acá arriba. De este punto hacia adentro colocaremos 12 centímetros. De acá a acá 12 centímetros, la cuarta parte recuerda. De este punto vamos a bajar un centímetro, colocamos otro punto. Y trazamos línea uniendo con el punto que tenemos acá, este punto del primer punto hacia adentro. Vamos a dejar un espacio para colocar un punto de 8 centímetros. Presta atención, toma nota, 8 centímetros acá. Y de este primer punto 12. Vamos a subir un centímetro hacia arriba, colocamos otro punto y lo unimos con línea curva, así para la parte delantera. Y recta para la parte trasera también un centímetro, igualito. Vamos a bajar de este punto que tenemos acá, que pertenece a la línea horizontal. Vamos a bajar 35 centímetros. Colocamos un punto hacia adentro, colocaremos 14.5 para trazar una línea uniendo los puntos. Este punto vamos a subir 22 centímetros. Colocamos un punto, trazamos línea uniendo los puntos. Y este punto lo unimos con línea curva, así con el equilibrio que tenemos acá, como sisa. Esta línea vertical nos indica que es el doblez de la tela para ambas partes. Cuarta parte delantera, cuarta parte trasera. Para las mangas, trazamos una línea, realizando de esta manera una base, aprovechando la línea horizontal. Colocamos un punto acá arriba, de este punto hacia adentro, colocamos otro punto con 28 centímetros de distancia. De este punto bajamos línea recta y colocamos un punto con 7 centímetros. 7, como el ruedo de la manga. De primer punto hacia abajo, colocamos un punto. 11 centímetros, colocamos un punto. Dejamos un espacio de 6 centímetros para colocar otro punto. Este punto lo unimos con línea curva, así, con el punto que tenemos acá arriba, como sisa de la manga. Este punto lo unimos con línea recta, con el punto que tenemos acá. Fíjate, colocamos un centímetro por todo el contorno para la costura. La línea horizontal nos indica que es el doblez de la tela. Tenemos las mangas, por supuesto son dos. Vamos a comenzar, lo tenemos ya cortadito. Te muestro, acá tenemos la franelita, la vamos a hacer color blanco para combinar con todo. Muy útil tener un suete blanco, fíjate. Tenemos las mangas, está cortado igualito como es el patrón, lo que indica que si te guías por nuestro paso a paso te va a quedar igualito. Tenemos cuarta parte, parte delantera, también la parte trasera. Nuestro precioso suéter que tenemos para combinar hoy, este precioso joker. Acá tenemos ya cortadita la parte delantera, también está igualito. Mismas proyecciones, tenemos también, le realizamos un refuerzo para la parte delantera, fíjate que es el doblez para la parte delantera. La parte trasera es un rectángulo, también está cortadito. Tenemos también los tirantes y también tenemos cortada ya la franja para la parte de abajo de la falda. Vamos a comenzar armando nuestro precioso suéter, presta atención, luego puedes visualizar el patrón para que tú también lo puedas seguir y hacerlo igualito. Vamos a comenzar colocando la costura de los hombros del suétercito y buscamos la parte delantera, la parte principal. Ya la tenemos, encaramos con la otra parte así y vamos a realizar costura por los hombros realizando un ovelón en el orillo. Colocamos la costura de los hombros a nuestro precioso suéter, muy fácil, fíjate. Ubicamos los hombros y realizamos costura con ovelón en el orillo. Nos queda así. Vamos a colocarle las mangas. Por acá tenemos las mangas, recuerda que las medidas se encuentran en el patrón y lo tenemos igualito. Está cortado igualito como en el patrón. Buscamos la parte principal y la colocamos así, de cara hacia adentro. Ambas mangas lo vamos a hacer igual y ubicamos la parte baja, fíjate. Por todo el contorno vamos a colocar la costura. Podemos ayudar colocando los alfileres, eso es, hasta llegar al otro extremo. Vamos a realizar costura y ovelón en el orillo, ambas mangas. Vamos a hacer곤os. cortamos las mangas y realizamos un overlock en el orillo y nos queda así vamos ahora a realizar la costura de los laterales también realizaremos un overlock una costura recta con overlock en el orillo en ambos laterales luego realizaremos overlock en el orillo del cuello de las mangas, también en el ruedo realizamos la costura de los laterales realizamos un overlock en el orillo fíjate la parte de adentro realizamos overlock en el ruedo de las mangas cuello también en el ruedo nos queda muy bonito nuestro suéter vamos ahora con la confección de el jumper vamos a colocar por aquí nuestro precioso suéter y vamos a comenzar la costura del top el top, acá tenemos la parte delantera eso es, con su refuerzo antes de colocar el refuerzo vamos a colocar los tirantes para la parte de acera, acá también la tenemos buscamos, buscamos la parte principal a este orillo le vamos a colocar un overlock para luego doblar un centímetro así y realizar costura vamos a realizar la costura a esta parte realizamos el overlock en la parte trasera y doblamos un centímetro y realizamos la costura por acá vamos a introducir una elástica por acá tenemos la elástica que le vamos a colocar te indico la cantidad es de un ancho, un centímetro de ancho y veinticuatro centímetros en total a esta elástica le vamos a colocar un ganchito en la punta para introducirla así vamos a introducir entonces la hago muy bien esta es una tela muy bonita escuerina es un estrés y es muy vitosa realizamos la costura doblamos un centímetro realizamos costura introducimos la elástica con un ganchito colocamos un alfiler para que no se nos escape y nos queda así ahora vamos a cerrar acá también mientras tanto con un alfiler tenemos lista la parte trasera ahora vamos a colocarle a la parte delantera los tirantes los tirantes también es refuerzo por acá tenemos los tirantes ya realizamos la costura y volteamos recuerda que las medidas se encuentran en el patrón esta costura la vamos a dejar de ladito y la colocamos justo en la parte más elevada del toque así eso es vamos a cortar ahora el refuerzo recuerda colocar la parte principal hacia adentro ahora vamos a realizar la costura vamos a hacer los tirantes en la parte más elevada, colocamos el refuerzo y realizamos la postura dejando un centímetro. Eso es. Vamos a voltear para ver cómo nos queda. Nos queda así. En esta parte, fíjate, realizamos un pequeño corte para que esta doble mejor. Fíjate cómo queda. Queda muy bonito. Vamos ahora a colocarle a este precioso vestido la falda. Vamos a colocarle la falda. También realizaremos un ovelo en este oriente. La falda, tenemos los rectángulos, ahí está. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a colocarle acá una costura alta, vamos a luchar y lo vamos a colocar así, encarando las partes principales hacia adentro. Realizaremos costura con ovelo también en la parte trasera. realizamos los ruches a la falda. Una costura alta y haramos el hilo. Vamos a ir anchando distribuyendo bien esos ruches para que no queden amontonados. Lo vamos a colocar tanto en la parte trasera, también en la parte delantera, así. Ubicamos la parte principal, del top. Encaramos esas partes. Arruchamos a esta misma distancia, tenemos ancho, fíjate cómo queda. Ahora realizamos la costura con ovelo también a la parte trasera. Colocamos la costura. Ya fijamos la falda alto, nos queda así. La parte delantera y la parte trasera también colocamos la costura. Así es como nos queda de bonito. Vamos ahora a realizar la costura de los laterales y lo hacemos así. Colocamos estas costuras así derechitas. Colocamos el final, que nos quede derechito todo. La parte delantera la colocamos así. Vamos a retirar el alfiler poco a poco. Para bajar el refuerzo de la parte delantera. La colocamos acá, en el alfiler, para realizar la costura con ovelo en el orillo también en este otro lado, igualito. Gracias. 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 Tenemos ya la costura de los laterales. Y realizamos un ovelo en el orillo en ambos laterales. También realizamos un ovelo en el ruedo. Vamos ahora a voltear para realizarle un pespunte por todo el contorno del esposo. A esta parte vamos a seguir la costura así con todo el contorno hasta llegar acá. A los tirantes también le vamos a realizar unas costuritas para luego fijarlos a la cuarta parte siguiendo la misma dirección del hilo de la parte delantera. Hacemos así y lo colocamos con costura. También vamos a doblar un centímetro y realizar el ruedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Realizamos la costura de ruedo. Acá en la parte inferior subiendo un centímetro y realizando la costura. Un pespunte por todo el contorno del escote. También realizamos pespunte en los tirantes. Fijamos también en la parte trasera en los tirantes, en la cuarta parte. En la cuarta parte, en la mitad colocamos los tirantes. Introducimos el suete y fíjate como se ve muy bonito, nuestro jumper para niñas de 2 a 3 años. Espero que tú también lo puedes hacer. Sigue nuestro paso a paso con los tutoriales, también con los patrones a continuación.